Vamos a Cami. Cami, te vemos, te escuchamos. Hola amigos, nuevamente. Les comentaba hace un ratito que nos veníamos a conocer la terraza y la huerta urbana que se inauguró en el INPO, que es el Instituto Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales. Venimos a charlar con el director Fernando Avellá. Contanos un poco a qué se debe esta inauguración. Bueno, primero que nada, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, la inauguración surgió de aprovechar un espacio que estaba inutilizado, que lamentablemente se había deteriorado con el tiempo. Y bueno, la idea era, por un lado, conjugar lo ambiental y lo social también. Quisimos brindar un espacio verde, sumar un espacio verde a Montevideo. Estamos en pleno centro de la ciudad. Y a su vez, toda la parte educativa que esto trae aparejado, el promover los alimentos orgánicos, la sustentabilidad. Y por otro lado, también nos pareció bueno aprovechar este espacio y ponerlo a disposición de la comunidad. ¿Cómo fue implementada la huerta? Exacto. Bueno, la huerta lo hicimos con el esfuerzo de trabajadores también de la institución que nos ayudaron en toda la instalación, en este proyecto. Y bueno, la idea fue también crear una agenda, que en esa agenda instituciones, civiles, asociaciones que no tengan un espacio donde puedan desarrollar sus actividades, puedan agendarse y venir a desarrollarlas aquí para tener un lugar donde poder realizar sus actividades. ¿Y cómo hay que hacer para agendarse o para sacar hora para esta agenda? Tenemos una casilla que es impocomunitario, arroba impo.com.uy, que la vamos a estar también difundiendo en nuestras redes. Va a estar también en la página de Impos resaltada. Y desde allí van a poder pedir, obviamente, un día, una hora. Se va a ajustar con el tema de los protocolos obvios que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, la idea es eso, poder brindarlo a la ciudadanía y a la comunidad. ¿Quiénes van a estar cuidando de este espacio, Fernando? En principio tenemos a los funcionarios de Impos, a quienes aprovecho a agradecer todo el compromiso que han tenido con la actividad y las ganas que le han puesto. Ellos se van a encargar de hacerlo. Y también las asociaciones nos van a poder ayudar, ¿verdad? Que son quienes van a también a disfrutar mucho el espacio. Sabemos que Impos ha desarrollado una base de derecho ambiental que está a disposición del público. ¿De qué se trata y cómo se puede acceder? Exactamente. Bueno, el compromiso con el medio ambiente es de todos los días, ¿verdad? Pero aprovechamos un poco la excusa del mes del medio ambiente y el día y el pasado 5 de junio dejamos operativa una base de datos en materia ambiental. ¿Qué es esto? Es una base, una interfaz que a través de la computadora, ¿verdad? Podemos acceder a toda la normativa que existe en materia ambiental. Y los ciudadanos, si quieren consultar qué es lo que hay en materia, qué derechos tengo en materia ambiental, qué obligaciones existen, bueno, van a poder entrar a una interfaz que es fácil, sencilla, amigable para utilizar. Y ahí poder consultar toda la normativa que existe, por temas, agua, tierra, distintas temáticas que van a hacer posible el acceso a la normativa, ¿verdad? Bueno, la idea es eso. Nosotros trabajamos para asegurar el acceso a la información normativa oficial y de esa manera aprovechar para que la población tenga una herramienta más de consulta. Contaron también con la presencia de la primera dama hace unos días. Exacto, con Lorena Ponce de León, impulsora del Plan Sembrando, que nos dio un taller magistral en la materia. Y bueno, sí, la idea era también contar con su presencia, porque ella ha sido una de las grandes impulsoras también de la creación de estos espacios verde, ¿verdad? Y huerto. Bueno, para conocer un poco más y para agendarnos entonces y tener nuestra posibilidad de conocer y de aprovechar este espacio divino que hicieron en pleno centro de nuestro país, ¿cómo se podía hacer? Repasemos. Sí, es a través de una casilla de mail que es impocomunitario arroba impo.com.ui. Igualmente nosotros lo vamos a estar difundiendo también en todas nuestras redes sociales, van a poder ingresar y ver la casilla y en la página lo vamos a resaltar para que sea más sencillo también el acceso. Muchísimas gracias, Fernando. Ahí quedó espectacular. La verdad, luce un montón entre tanto edificio y tanto ruido tener un espacio verde así para disfrutar y estar tranquilos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por difundir esto, que no es otra cosa que un granito más y una herramienta más para que la comunidad pueda aprovechar estos espacios. Espectacular. Seguimos con ustedes, amigos. Impecable, Cami, ¿eh? Lindo los verdes, ¿no? Ay, qué lindo. Por supuesto. Huertas. Divino. Son más lindas. Sí. ¿Alguna huerta allá en minas? No. No. ¿Te gusta el tema? No. Pero me gusta comer todo lo que es orgánico, saludable, sobre todo para lo que es la familia, las generaciones que están miniendo, donde ya vienen con otro tipo de alimentación que es bastante compleja. Claro. Igual el tema del deporte siempre te lleva a mantener, ¿no?